Ella estableció que no está de ningún lado, que la revisión del informe de recomendaciones de la COPACI, perdón en la abreviatura, Comisión de Participación Política y Enseguimiento del CNE, tiene que remitirle a la Junta Nacional Electoral un informe y eso cuesta un día hábil, por favor, está en la oficina del lado, eso está hecho. La Junta tiene que aprobar el informe y declarar la procedencia o improcedencia en dos días hábiles, según TIB, eso no está escrito en el orden. La elaboración de las propuestas de centros de recepción y el cronograma que se está pidiendo lo tengan listo hace meses. Ella está planteando que lo van a hacer en 15 días hábiles, eso lo dice la norma. Pero la decisión del CNE, ella está agregando tres días hábiles, que no están en las normas. Si eso lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo, semanas, meses, pues yo sabía que esto iba a venir, como lo han hecho en otros procesos electorales. Gracias. 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 Gracias.